Un nuevo tiempo ha llegado a Navarra. Es tiempo de respirar libertad y de decidir desde y para Navarra. ¿Pero qué decidir? ¿Quién decide y por qué decide? El sujeto de decisión de este proceso de democratización debe ser la ciudadanía navarra en su conjunto. Y el objeto de decisión debe ser el modelo de convivencia, es decir, su estatus jurídico y político, su arquitectura institucional, su modelo económico y social y también su marco de relaciones con los otros territorios vascos. La vía Navarra parte por plantear y acordar entre todos y todas una serie de decisiones que pongan las bases e inicien el recorrido hacia una democracia y una soberanía plena. Primera decisión. Hay que empezar por levantar las alfombras y conocer, esclarecer y depurar las responsabilidades en temas como el de la CAN, el TAF, el circuito de los arcos, los peajes en la sombra o Sasuna. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Segunda decisión. Proponemos que la democracia impregne todas las decisiones que haya que tomar. Tenemos que dotarnos de leyes propias que regulen la participación de la ciudadanía navarra. Necesitamos leyes que regulen las consultas y los referéndum. Tercera decisión. Construir un nuevo modelo económico y social. Lo público, lo comunal, la propia administración, los servicios públicos, el patrimonio, son de todos y todas y hay que reforzarlos y protegerlos. Para ello hay que dotarse de una entidad financiera, pública y propia. Cuarta decisión. Es necesario un proceso de democratización. Todas las personas de Navarra han de ser titulares de los mismos derechos. La política lingüística de Navarra ha de responder a su diversidad y, por tanto, es necesaria una nueva ley que supere la zonificación. También es necesario abordar un debate abierto a la sociedad sobre una nueva ley de símbolos que respete la diversidad de Navarra y sus elementos. Navarra ha de conseguir la competencia plena en materia política penitenciaria. Asimismo, hay que dialogar sobre el modelo policial y acordar un proceso de redimensionamiento de las fuerzas policiales. Vamos a protagonizar nuestro futuro. Empecemos por dotar a las instituciones navarras de competencias soberanas para decidir políticas propias en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y lingüística. Así convertiremos a la sociedad Navarra en dueña de su derecho a decidir y todas las visiones y proyectos tendremos la misma legitimidad y oportunidad. Debemos abordar un debate social que establezca un método para decidir el nuevo estatus político de Navarra, sustentado en el derecho a decidir de la ciudadanía. En base a los consensos se establecerán los contenidos de una ley de bases que regule el marco de participación y decisión del nuevo estatus. Ese estatus debe ser sometido a referéndum. Planteamos abrir el debate sobre el modelo de relaciones con otros territorios vascos y su articulación institucional. Debate que en su momento dará pie a una consulta en la cual las Navarras y Navarros decidamos sobre dicho marco de relaciones. Navarra será lo que decida toda su ciudadanía mediante referéndum. Nuestro objetivo es que participes en este camino. Tú tienes la palabra. Tú decides. Navarra decide.